Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, si lo estáis viendo por la mañana. Bienvenidos al Centro Cultural de España en su versión virtual. Desde redes sociales estamos tratando de seguir activando la cultura y la actividad y la programación cultural desde San Salvador, para todo el Salvador. Y hoy nos hemos animado a dar un paso más allá y vamos a inaugurar, esta vez con vosotros, una exposición. Estamos súper contentos de haber trabajado con Antonio Romero, sobre todo, que ha sido el que ha coordinado esta actividad, y con Paula Álvarez desde España, esta exposición que se llama Intersecciones. Intersecciones es un proyecto que pusimos en marcha en el Centro Cultural ahora hace más de un año, en el 2018. En el 2018 tuvimos un seminario en el que lo que queríamos era analizar esos cruces que existen entre la cultura y el desarrollo. Nos apoyamos en tres ejes teóricos, que son la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la ECID, en la que se basa nuestro trabajo en el Centro Cultural y en el que se fundamenta a través de varias líneas estratégicas. Nuestro trabajo con esa mirada sobre la cultura, en la que la vinculamos directamente como un componente intrínseco del desarrollo. También nos apoyamos en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, analizando el porqué de la falta de cultura como un elemento directo. Obviamente se deduce transversalmente de muchos ejes, del relacionado con ciudad, con espacio público, con educación, con medio ambiente, pero sin embargo no hay un eje, no hay una meta asociada directamente a la cultura. Y nos preguntamos por qué, por qué la cultura sigue incomodando, sigue molestando y por qué es tan difícil incorporarla en el lenguaje de desarrollo. Y luego nos basábamos en un tercer eje, que es hablemos de cultura y desarrollo, pero desde El Salvador. Hagamos un pensamiento situado en nuestro contexto y en nuestro territorio. Y por eso invitamos a muchos pensadores, académicos, activistas, queríamos vincular y también interseccionar diferentes ámbitos de trabajo, desde lo más académico, universitario y esa parte más de investigación, a la parte profesional y a la parte activista. Y dividimos los ejes de trabajo en cuatro sesiones y estuvimos hablando de educación y comunicación, estuvimos hablando de feminismo y juventudes, siempre desde la mirada de lo cultural. Estuvimos hablando también de patrimonio y memoria y de medioambiente y ciudad. Y todo ello se hizo a través de unos conversatorios que han producido unos textos que ahora también tenemos en una publicación que esperemos presentarles cuando salgamos de la cuarentena. Pero además de estos componentes textuales y teóricos, también la publicación venía acompañada por unas obras artísticas, unas obras de artes visuales cuya curadoría y selección hizo Paula Álvarez, y que es importante destacar por el valor que tienen como elementos de pensamiento, de reflexión y de debate en torno a los ejes que trabajábamos en el seminario y en la publicación Intersecciones. Estas obras de arte no son un complemento estético para que la obra acompañe una narrativa teórica, son en sí mismo un elemento más de discurso que nos habla de la educación, que nos habla del patrimonio, de la memoria, de la justicia, que nos hablan también a través de sus miradas artísticas de lo que puede simbolizar el medioambiente, del trabajo, de la mujer. Queremos agradecer a todos los artistas que se sumaron a esta exposición, que se sumaron en su momento cuando les pedimos las obras para la publicación, pero también ahora cuando les hemos llamado a que nos permitan compartir sus obras directamente a través de nuestras redes para que tengan un mayor alcance y para que nos sigan permitiendo generar estos espacios de debate y de pensamiento en torno a la cultura que hoy más que nunca es necesaria en estos días de cuarentena. Pero no como solo un entretenimiento, sino sobre todo como el elemento clave para generar nuevos discursos, nuevas propuestas para el mañana pospandemia, para el día después. En el primer recorrido se cuestionan las relaciones entre cultura, educación y comunicación. Todas las obras que han sido seleccionadas, de algún modo, se preguntan ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Y dónde? ¿Quién enseña? ¿Y a quién enseñamos? En la pieza de Abigail Reyes, la artista indaga acerca del método educativo, acerca de cómo los manuales que tienden a que repitamos una y otra vez sin pensar una serie de acciones como un sistema memorístico de aprendizaje, pueden, intrínsecamente, dependiendo de cuál es la intención de él enseñando, ser también un espacio para la poética donde existe capacidad de encontrar gestos de creación y de creatividad. El artista Víctor Rodríguez hace un planteamiento sobre qué se enseña, sobre los contenidos en El Salvador. El hoy es después, donde la sangre de estudiantes universitarios corrió. El que está teniendo, donde todos están cerrados hace 38 años, aquí cajeron compañeras, cajeron mujeres, hombres. Que hayas subidas en la Universidad de El Salvador. ¡Gracias! 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 Antonio Romero se cuestiona cómo es la representación de la identidad hoy y quiénes tienen poder para la representación. ¿Dónde y quién enseña y a quién enseñamos? Son algunas de las preguntas que se hace Dani Zabaleta en su instalación. Plantea la reproducción de valores dentro del seno de la familia, de la comunidad o, en el caso del Salvador, de las pandillas. El segundo recorrido podemos ver el libro amarillo de Mauricio Cavistán. Podemos ver la performance que Víctor Rodríguez hizo en la que un notario entrevistó y registró los testimonios de activistas de derechos humanos que han sido perseguidos. El tercer itinerario, Habitat y Medio Ambiente, recoge obras de Melisa Guevara, Abigail Reyes y Antonio Romero. ¡Gracias! 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 Espacio habitable pone en relación las dimensiones de la vivienda mínima como modelo de hábitat adecuado con las escalas de los espacios de poder. Finalmente, el último recorrido, Cultura, Género y Juventudes, recoge tres obras que se reflexiona acerca de la importancia de las prácticas artísticas como facilitadoras de denuncias y activismos. La pieza se titula Falso Franca porque busca cuestionar la legalidad y la justicia. Las zonas francas albergan empresas que se dedican a la confección. En ellas laboran los ya conocidos maquileros, hombres y mujeres que trabajan cumpliendo jornadas extenuantes, recibiendo pagos injustos. No es un secreto. Las maquilas se han visto enfrentadas por organizaciones que luchan por la dignidad y los derechos de los trabajadores, que, en este caso, son en su mayoría mujeres. Los artistas jóvenes asumen su rol no solo de creadores, sino también de agentes de cambio social, con la acción que el colectivo, los siempre sospechosos de todo, para denunciar el caso de la injusta detención del joven Daniel Alemán. Finalmente, en una clave propositiva y reconciliadora, la artista Carmen Elena Trigueros, a partir del bordado, propone utilizar estrategias para tejer de nuevo y cohesionar el tejido social roto. Gracias por ver el video.